En una disco de moda de la ciudad donde vivo Me metí a bailar un rato pa' tomar tragos de vino Paraba a ver si algo ligaba, aprovechando el domingo Alegre estaba el ambiente, toda la raza bailaba Muchas jóvenes hermosas también estaban sentadas Y una prieta muy bonita se me quedaba clavada La prieta me impresionó porque hasta me fue a nombrar No te niegues chiquitito, vente vamos a gozar Porque todas mis amigas contigo quieren bailar No mal me agarró confianza, me dijo Oye, no traes nada Le dije no de momento, pero tengo un camarada Vamos a rentar un cuarto, esa cosa es muy privada Luego de hacer un cincuenta llego al cuarto el camarada Nos trajo dos de bucana y lo que la prieta buscaba Me la pasó haciendo rayas todita la madrugada Hoy aborrezco esa prieta Porque me hizo una jugada Hasta me bronquio en la casa Hasta me bronquio en la casa Porque me hizo una llamada Quería verme de nuevo Quería verme de nuevo También a mi camarada La vieron con unos plebes Allá por Guadalajara Luego entrando a un hospital Que iba bien intoxicada No quería saber nada, nada Ni de mi, ni del camarada Música Para todos mis amigos aquí les traigo un corrido Música En la hacienda las potrancas miren lo que ha sucedido Marcelina la preciosa vio muerte a Roel Murillo Música Hacendado y domador de caballos de montura Música Impuesto a las arpotrancas corriendo por la llanura La mujer que le gustaba siempre había de ser suya Música A la hacienda llegó Pedro con su esposa Marcelina Música Música El hacendado forzó la hembra del caporal Música Eres potran galadina pero yo te voy a manzar Porque sin cuarta ni rienda volverás a mi corral Música Música La cerca de tu corral no detiene a esta potranca Música Música Le arrebató la pistola tirándole a quemarropa Música Cayó muerto el hacendado a los pies de la preciosa Era una hembra de verdad Ella era poca cosa Música Llegó el caporal borracho insultando a la preciosa Música Marcelina lo mató porque no era así la cosa Que a nuestra hacienda por trancas hoy se llama la preciosa Música Música La más alegre de todas las montornadoras era la rapailita Música Música En un pueblo de la sierra a un lado de Sonora Se mataron dos valientes por una mancornadora Música Los dos eran trasteritos del Real de Guadalajara Se vi uno al otro se decía que para morir nací Música Música Ramón le dijo a Cecilio cantame una cancioncita Pero muy bien entonada a salud de Rafaelita Música Música Cecilio le contestó esto si no me parece Cuando hablan de Rafaelita la sangre se me enerdece Música Adentro de la cantina se echaron el desafío Se fueron a matar al otro lado del río Música Aquí no la arribaremos Ramón le dice a Cecilio Por el amor de Rafaelita yo dejo de ser tu amigo Música La de Cecilio era escuadra la de Ramón 32 Pero las balas sentaban en el pecho de los dos Música Música Cecilio cayó primero con la sangre a borbollones Mutiéndole a su rival así se acaban pasiones Música Música Ya con esta me despido con mi botella de vino Por una mancornadora tuvieron dos gallos tinos Música Música Se les volvió joya hormiga un ratoncito orejón Música Cuando les cruzó el río Bravo iba rumbo a Nueva York No pudo arreglar con esto las bronquitas que dejó Música Tierras que eran de mafiosos siguen siendo cosas chuecas Música Música Les iban a sembrar trigo pero se aplanó la seca Ahora tendrán que comprar las tortillas de maseca Música Pa' tener clase se nace no hay límite de ambición Música Hasta pensó en reelegirse un ratoncito orejón Quería ser presidente de la banca de la unión Música Como México no hay dos enriqueza y en aguante Música Desde el español cortés se dedican a saquearte Nomás divide entre seis y sabrá Dios cuantos falten Música Música Pa' que un ratón regenere esta pelón de la cholla Música No más falta que su hermano que se encuentre en almorroya Por dar garantías a narcos que recolecte la polla Música Música Hermanito de mi vida ponte buzo con la quina Música Sabe muy bien del cuatrote y no creo que te haga esquina Música Ni los líder ni los narcos me estorbaban en mi línea Música A todos mis compatriotas les diátole con el dedo Música Música Adiós México querido yo ya estoy acá en Ginebra Música Me traje a Suiza el remedio que necesita tu quiebra Ay pídanselo a los güeros y lo apunten en la deuda Música Música Maldito sea mi destino maldita sea mi suerte Música Maldita sean las drogas maldito aquel que las vende Ojalá que nos quemaran a todos con leña verde Música Yo también soy asesino, envenené mucha gente Música Pero hoy hizo el destino pegarme a un golpe de muerte Y arrebató a mis dos hijos Música Música Por culpa mía solamente Música Por ambición al dinero me dediqué al contrabando Música Mis pobres hijos murieron, iban conmigo en el carro Y sin saber se comieron Música Música Aquella carga del diablo Música Llevaba un viaje de polvo de Monterrey a Chicago Música Llevé a mis dos pequeñitos para no ser revisado La droga iba escondida también adentro del carro Música Como el viaje era muy largo mis hijos llevaban hambre Música Música Yo me sentía muy cansado y no pude percatarme Que la droga se comían, por eso voy a matarme Música Dios eterno de los cielos, de sus almas a este cargo Música Música Yo voy derecho al infierno, pero ni con eso pago Benditos sean mis hijos, maldita carga del diablo Música 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 Con una súper del once y un nata con nueve cita salió el plebe de la riego Iba a cumplir una cita, iba a reparte la vida por una mujer bonita Música Una vez allá en Aredo con el cholo de Macales Eran dos primos hermanos y mucha gente lo sabe Pero por culpa de Mayra quedaron como rivales Música El plebe le dice al cholo afuera de una cantina Cuando te encuentres a Mayra, acérdate que es tu prima El cholo le contestó, a la prima se le arregla Música El tomo le gustó al plebe y con bastante razón Le pegó dos cachetas al cholo por hocicón Y va a subirse a su troca, pero el cholo le gritó Música Música Oye primo no te vayas que nada me aguanto yo Música Sacaba una tres ochenta y una descarga se oyó Música Por miedo, por tontería, pero ninguno pegó Música El plebe cortó la supe y Mayra se atravesó Música Abrazándose de solo Abrazándose de solo El plebe así le gritó No dispare a tu primo Porque es el que quiero yo Música Cegado por el colaje El plebe no lo escuchó Cargándole la super Música A los dos muertos dejó Quemando llaves en su troca y ahí desapareció Música 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 Señores voy a contarles que a Leandro Martínez Pérez lo mató la judicial Música Pasó el 22 de marzo a las 11 de la noche llegó el momento fatal Música Año del 81 en Ciudad Mierta, Maulipas esta tragedia pasó Música Música Su cuerpo fue hecho pedazos mal de 40 balazos la judicial le pegó Música Dicen que estaba cenando en la hora se le iba acercando Leandro que iba a imaginar Música Llegó una blazer ahumada de judicial descargada que a Leandro querían matar Música 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 A Leandro no le importaba, era el sexo ni tamaño ni se detenía a pensar Música Música Con una sed de venganza alimentó una esperanza a sus familiares vengan Música Música En su larga trayectoria se dice que hay en victoria a tres judiciales mató Música Y en la ciudad de Reynosa a un hombre contó y su esposa por soclones los mató Música Música Ya con esta me despido señores solo les pido que no vayan a olvidar Música Que en Ciudad Mierta, Maulipas, Aleandro Martínez Pérez lo mató la judicial Música 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 Un día diez de septiembre de un domingo que pasó en el puerto Matamoros un velador lo mató Música Música Dimas salió de Reynosa en su carro preparado a visitar a su amante así lo tenía pensado Música Dimas y sus compañeros en un cabaret tomaban como les tenían miedo y a todos se preparaba Música El velador temeroso de que Dimas lo matara mandó llamar a los empleados para que los desarmara Música Primero a Daniel cantó la pistola le quitaron y después a Cayetano que en el carro lo encontraron Música A Dimas lo detuvieron cuando esta iba a intervenir por la espalda le pegaron no lo dejaron salir Música De pronto Miguel Valera su pistola disparó de dos balazos certeros el cráneo le atravesó Música Adiós Reynosa querido orgullo de la frontera donde Dimas se paseaba con su pistola por fuera Música Ya con esta me despido señores de esta región Aquí termina el corrido ya murió Dimas de León Música Ojalá que se vaya bonito Música Ojalá y que se acaben sus penas Música Música Que te digan que yo ya no existo que conozcas personas mas buenas Música Que te den lo que no puede darte aunque yo te haya dado de todo Música Nunca mas volveré a molestarte te adoré te perdía ni modo Música Música Cuantas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma Música Cuantas luces dejaste encendidas Música Yo no se como voy a apagarla Música Música Ojalá y que tu ausencia me mate Música Y que olvides de mi para siempre Música Que se llenen de sangre tus venas Música Que te vista la vida de suerte Música Música Ojalá y que tu amor no me duela Música Aunque tengo mi pecho de acero Música Música Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta donde la quiero Música Cuantas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Música Música Cuantas luces dejaste encendidas Música Yo no se como voy a apagarla Música Ojalá que te vaya a unir Música 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 Y voy a decir una cosa que No nada más ese niño se mató ahí Y andaban otros tres niños con él Y todos murieron Nomás que Es real Con ello la gente Los demás padres no quisieron Que lo mencionara Porque Y yo poner el nombre El nombre del chamaco Este que se mató Porque los papás Si querían que lo pusieran Pero los otros no No querían No querían No querían No querían Entonces lo hice así Y le quité el nombre Y No me tiró No me tiró Música 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 Es un corrido Que ha escrito Señor Pedro Quintanilla Te enviendo un mensaje A todos los padres de familia De todo el mundo Música Le compré la muerte amigo Toda la gente de México lo canta Música 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 Nomás al pisarle el gas Rugía el motor arreglado Música Impecable su pintura de todo Bien equipado Nomás a hablar le faltaba A aquel hermoso camarón Música Ay yo en el reloj compré Que anduviera bien montado Música Cuando se pasaba en él Era la envidia del barrio Nunca pensé que iba a mi hijo La muerte le había comprado Música Solo tenía quince años Se le notaba en la cara Música Cuando lo vi en su camaro Yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas Y yo quería Música Música Hay mucha gente que Por primera ocasión Ve el espectáculo Siobeto Quintanilla Por la primera vez que lo ve Queremos comunicarle a que este tema Está basado en un hecho de la vida real Música Música Un domingo en la mañana Todo parece alegría Música De pronto me comunican Lo que jamás pensaría En un accidente vial Y uno estaba sin vida Música Tal vez yo tuve la culpa Pa' acordarle todo en mi vida Música No quería que le faltara Lo que a esa edad no tenía Si Dios nos mandó sin alas Yo pa' que se las moría Música Por querer tanto a los hijos Algunos padres fallamos En lugar de darles todo Porque no los preparamos Música Solo tenía quince años Cuando se le notaba en la cara Cuando lo vi en su camaro Yo le miraba a las alas Mi pollo no tenía plumas Y yo quería... Música Pues el aplauso y lo que te escuche Con talento y lo heredó Con talento y lo heredó Música Música Yo lo vi estaba solo Música Eso nadie me lo dijo Música Con botellas en la mesa Y una bolsa de polito Música Se empinaba la botella Y se echaba un periquito Música Saco su pistola, escuadra Y el retrato de una dama Música Lo encendió con un cerillo Y en las mesas di en llamas Música Luego se salió a buscarla Para destrozarle el alma Música Se aventó un trago de whisky Música Y un alivianón de coca Música Música Y salió ya bien hondeado Luego se subió a su troca Música Y agarró la carretera Con el rumbo de Reynosa Con el rumbo de Reynosa Música Dicen que guarda el pueblo Y parqueó su camioneta Música Enfrentito de una casa Luego le tocó la puerta Música Y cuando le abrió la dama Que grande Por tu sorpresa Música 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 Cuando se estaba muriendo, soyosando la adversidad Matado al hijo tuyo, que muy pronto se hería Y como pasó en San Fernando, ni en el periódico salió Los que vieron platicaron, que antes de morir le dijo Te dejé, cariño mío, porque tú tienes tu vicio Te enseñaste y vas a darle ya cuando nacieras tu hijo La droga Punto uno El trago y las armas Punto tres No deben ser compañeras Son tres cosas negativas y por eso no se llevan Y el que quiera combinar las cosas buenas No les espera Pues tú sabes Mario, me siento muy mal Pero pues qué puedo decir, que Diosito les dé resignación Y pues mi Beto, ahí nos lleva un pedacito adelante Al rato nos alcanzamos por allá Y pues que en paz descanse Pues tú sabes, me siento muy mal Pero pues allá está con Diosito ya Y nos está viendo Considero que no se ha ido Hay que estar con nosotros Saludos al programa con botas y sombreros Que será a mis espaldas Y yo preso por ti Y aún tus guardias me han dicho Que tú ya andas perdida Y que ya ni te acuerdas lo que hiciste de mí Que rumbo tomaste mi vida Que puerta tu palco se abrió Que luna te espera anunciada Oyendo mi nombre y oyendo mi voz Que labios te cierran los ojos Los ojos que a menos querré Con horas que están puñaladas Las rejas nos matan Pero sí, los malditos querés Los malditos querés Los malditos querés Nos matan Los malditos querés yson En harbor Por cartel de Nuevo León. 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 Ando por México y de este lado Me respetan mis amigos porque les he demostrado Que yo soy un gallo fino que canto donde me paro Sé que algunos me critican por esta forma de vida Y hasta me gusta que lo hagan porque eso no me lastima Yo no ando de tierra blanca, por eso tienen envidia Señores, ya me despido, voy alpateando la bolsa Ya te oligo Tengo otro kilo por ahí que me traje de Reynosa De la mejor calidad, de la blanca y el amor Amigo Jorge Aguíñiga, nativo de Nuevo León Ay, te mando este consuelo, las palabras son de Dios Perdió a tres de sus niños Salieron de Houston, Texas, a la villa de Santiago Iban subiendo la sierra por la cola de caballo Más arriba rumbo a Sánchez Las cosas se complicaron De regreso ya bajando, el motor se les mató Los frenos no obedecieron, la sierra se los tragó El barranco los avienta Y el cielo los recibió Amigo Jorge Aguíñiga, deja de tanto pensar Los ángeles van al cielo, de allá te van a cuidar Diosito sabe lo que hace, deja de tanto llorar La vida sigue su curso, ya no hay que mirar atrás El recuerdo es el que mata, no te martirices más Tus hijos que sobreviven Sufren de verte llorar El hombre es de Nuevo León Del pueblo de la naranja Nacido en Montemorelos, donde empezó su enseñanza De triunfar en Houston, Texas Siempre llevó la esperanza Estas palabras de amigo en tu mente quedarán Los ángeles van al cielo, de allá te van a cuidar Diosito sabe lo que hace, deja de tanto pensar Fuerte el aplauso a mis amigos que se escuchen ¡Y la verdad es el alcalde! ¡Y la verdad es el alcalde! ¡Hay para la gente de los volaredos! ¡De los volaredos! ¡Ahora vamos a cantarla a todos! ¡Es una parte! ¡Presos me llevan mi querida Llorando me llevan presos ¡Presos me llevan presos! ¡Por las calles del areo! Luego que viste que a las redes me metieron Te devolviste A gozar de un nuevo amor Cuanto presumes porque eres mujer bonita Cuanto presumes Porque hoy me ve el desvalido Tal vez será por lo mucho que te pido Que el mande el monte Deja tuerte correr Al fin que no es él Los pilares de la cárcel Al fin que no es él Los mandados de la puerta Lo que te encargo es que siempre Vivas alerta Porque algún día Me darán mi libertad Pilaros de la cárcel Los pilares de la cárcel Me cuestionaste No supiste lo que hiciste Pero anda tonta Yo soy hombre Y nada pierdo A tus amigas las has de poner de acuerdo Que fuiste mía Pa' que aborrezcan mi amor Pa' que aborrezcan mi amor Al fin que no es él Los pilares de la cárcel Los pilares de la cárcel Al fin que no es él Al fin que no es él Los pilares de la cárcel Los pilares de la cárcel Lo que te encargo es que siempre vivas alerta, porque hoy un día Me darán mi libertad Te arrimo de puerta a tu nuevo cariñito y dice así Firme Firme Y Y Y Deja libre mi camino Sigue con la ventana Esta pasión ya con todo respeto para todos ustedes Se lo voy a dedicar aquí a mi buen amigo y compadre Efraín Miranda Que nos acompaña de Laredo, de Nuevo Laredo Un aplauso para tu padre que se oiga De Laredo, de Nuevo Laredo Deja libre mi camino Sigue con tu salud Deja libre mi camino Hoy triste la pasaste con un nuevo cariñito Pero luego lo dejaste porque no era detentivo ¡Aaah! 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 ¡Aah! Para que te pones triste Si es inútil de... ¡Aaah! ¡Aah! 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 Mi destino es la pobreza ¡Aah! 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 ¡Aah!